sargazo seguramente más de una vez has escuchado o leído alguna noticia sobre la llegada de enormes crecimientos de sargazo en las costas mexicanas bajo titulares que alertan sobre las afectaciones al turismo o la muerte de especies marinas bueno pues en este vídeo te hablaremos un poco sobre esta alga que parece tener una no muy buena fama en nuestro país desde sus características más generales su importancia en el ecosistema marino usos potenciales así como la de la gran problemática que pueden causar los excesivos crecimientos características generales comencemos por describir qué es el sargazo el sargazo es un conjunto de especies de macroalgas marinas del género sargazo presentan colores pardos negros y verdes se caracterizan por poseer vesículas llenas de gas que las mantienen a flote es decir es como si estuvieran recubiertas con pequeños globos que les facilitan estar cerca de la superficie para realizar la fotosíntesis el sargazo se distribuye a lo largo de aguas tropicales y subtropicales que van desde el litoral medio al sublitoral su hábitat se encuentra en las capas superficiales del mar al ser organismos flotantes se mueven a través del océano arrastrados por el viento y las corrientes marinas de esta manera llegan de forma natural a las costas importancia y usos estas enormes masas flotantes cumplen importantes funciones ecológicas y también se estudia su uso potencial en beneficio de los seres humanos aquí te mencionaremos algunas de las principales funciones ecosistemáticas y usos que tiene el sargazo brindar hogar y protección a otros seres vivos el mar de los sargazos una región ubicada en el océano atlántico y el triángulo de las bermudas es un ecosistema que alberga peces camarones cangrejos tortugas e incluso seres que no habitan en otro lugar del planeta como anguilas amenazadas y en peligro de extinción el tiburón carey y el pez delfín el movimiento del sargazo es importante para la conectividad de estos en el sistema marino como es el caso de las ballenas jorobadas que migran anualmente a través del mar de los sargazos al igual que los peces comerciales como el atún y las aves las cuales dependen de él para su alimentación el sargazo en el atlántico por ejemplo funciona como refugio y alimento para miles de tortugas marinas bebés mientras crecen se protegen de sus depredadores en los crecimientos de estar las cantidades importantes de potasio y fósforo debidas a la alta diversidad de sargazo brindan la posibilidad de generar alimento compostos para abono en el cultivo de hortalizas posibles usos en la elaboración de alimentos y fármacos uso potencial como fertilizante el sargazo es activador del crecimiento de plantas un buen estimulante de la germinación un corrector de la acidez y la carencia de minerales es activador de microfauna y funciona como hidratante por lo que podría ser utilizado como un eficiente fertilizante pero si el sargazo es tan importante en el ecosistema y tiene tantos usos benéficos cuando se vuelve un problema el sargazo en sí mismo no es el problema cuando el sargazo rebasa su crecimiento promedio hasta el punto de invadir las playas en proporciones descomunales es el momento en que se vuelve un peligro para los seres vivos su ecosistema e incluso para la salud de las poblaciones humanas cercanas a la costa la causa de estos extensos flotamientos no se han establecido estrictamente pero en esencia se atribuyen a una serie de factores climáticos e hidrológicos que provocan condiciones idóneas para la proliferación del alga en el océano tales como el aumento en la temperatura el cambio climático la contaminación el aumento en la concentración de nutrientes y las variaciones meteorológicas y oceanográficas se cree que los crecimientos de sargazo se desprenden del llamado mar de los sargazos y son arrastrados por el océano con ayuda de las corrientes y los vientos hasta llegar a las zonas costeras consecuencias las acumulaciones de sargazo en las zonas costeras tienen múltiples repercusiones en el ecosistema y sus habitantes las masas flotantes de sargazo varadas en las costas terminan por descomponerse generando un olor parecido al del huevo podrido y dada la composición química del sargazo se produce ácido sulfídrico que es liberado tanto en el agua como en la atmósfera dicho gas podría causar daños a la salud como dermatitis conjuntivitis y algunos problemas del tracto respiratorio por otro lado en el ecosistema provoca acidificación del agua muerte y o daño de los corales aumento en las concentraciones de nitrógeno fósforo y materia orgánica reducción de luz y oxígeno pérdida de pastos marinos y pérdida de playa como consecuencia de la desaparición de paredes de pastos marinos y por actividades de remoción de tierra también puede ser mortal para las poblaciones de tortugas marinas y tener efecto negativo en la fauna asociada al sargazo durante actividades de remoción en el mar como algunas especies de pájaros sin mencionar por supuesto que desde el punto de vista económico el cierre de playas por sargazo causa afectaciones monetarias para las poblaciones humanas que se sustentan de las actividades turísticas y el costo para remover las acumulaciones de sargazo puede llegar a ser elevado sargazo en méxico desde 2005 ya se habían registrado acumulaciones importantes de sargazo sin embargo a partir del 2011 se han visto un crecimiento cada vez mayor de las poblaciones de sargazo en el atlántico tanto que alcanzaron una longitud de 8 mil 850 kilómetros en 2018 evento que se conoció como el gran cinturón de sargazo para hacer una idea de la magnitud del problema la biomasa aproximada fue de 20 millones de toneladas las mayores acumulaciones de sargazo se reportan a lo largo del mar caribe afectando playas en el golfo de méxico quintana roo florida texas así como del este de guatemala honduras panamá aruba curazao y varias playas de las islas del caribe la acumulación de sargazo en las zonas costeras es un fenómeno especialmente perjudicial para el ecosistema y los de las islas del caribe la acumulación y la acumulación de aruba curazao es importante estudiar la naturaleza y dinámica de este género de algas para tener una perspectiva más integral al respecto y por supuesto gobiernos comunidades humanas y especialistas debemos diseñar acciones para contrarrestar el problema este fue nuestro trabajo final de algas y protistas muchas gracias por su atención y y y y